Nadie que esté aquí, nadie que esté sentada ahí, nadie que ocupe cualquier calor identivo podría lograr sus retos y compromisos sin factores claves. Disciplinar, compromiso, trabajo. Yo le agregaría además empatía y compasión. El progreso de una mujer es el progreso de todas y es lo que queremos el día de hoy. Lo que queremos es que todas las mujeres que estarán participando hoy en los diferentes escenarios, en salud, en ciencia, en deportes, en política, en cultura, sean un ejemplo para las siguientes generaciones. Les damos la más cordial bienvenida a este primer encuentro de líderes mujeres mexicanas que sigue un objetivo, que hoy toquemos la fibra de ustedes para motivarles en lograr lo que quieren ser en un futuro. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social